Los conocidos líos de Nairo Quintana dentro del Arkea Samsic generaron una ola de comentarios y reacciones en el mundo ciclístico que a la postre ocasionaron la salida del capo colombiano por el polémico caso Tramedol, donde el equipo lo dejó solo en su defensa ante el TAS por las acusaciones de la UCI. Nairo ya es historia en Arkea y, de hecho, su exdirector Iván Larenoes, que también salió recientemente, le dejó palabras agraviantes y evidenciando una mala relación entre ambos. Todo esto también crea un ambiente hostil en torno a los demás colombianos de la escuadra que tienen la puerta de salida abierta. El primero en confirmar su salida y el incierto futuro fue el boyacense Miguel Flores. No fue el mejor año y tengo a aceptarlo. Debo iniciar de cero un nuevo ciclo o punto. No hay nada claro. Con Arkea seguro no voy para la próxima temporada. Estoy pensando aún, viendo las posibilidades y ya veremos. Tengo ganas de seguir definitivamente aquí y si tengo que ir a Colombia iré, pero si voy, quiero ser competitivo, agregó en diálogo con EGN Cycling. Flores llegó a Arkea a inicios del año 2021 proveniente de Andrón y Gioctoli como un gregario, recomendado por el propio Nairo. Tuvo un buen inicio, pero una fractura de cuello femoral lo alejó varios meses de las rutas y no pudo demostrar todo su potencial. Ahora, al igual que Nairo, entra tarde al ciclomercato para encontrar equipo, ojalá World Tour. De cara a la temporada 2023, una situación similar viven Bueno Anacona y Daye Quintana, quienes en cuestión de días también deberían confirmar su salida por finalización del contrato. Muchas gracias por llegar hasta acá. Queremos saludar y agradecer a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal y si tú aún no lo has hecho, puedes pulsar el botón de suscripción a continuación. Mientras tanto, te recomendamos otro video que puede interesar. Gracias infinitas. Gracias.